¡Hola! Mi nombre es Ligia y me laboro como voluntario en el proyecto Lingua en Dialogo y en CELIN, Centro de Lingua y Intercultura de la Universidad de Paranáu. En el viernes de sábado, la semana de marzo, comenzará el curso Esperanto 1, que está sin paga. La comenzar es la dos próximos meses. Si estas dudas, o si te gustan, contacte a nosotros en www.ufoporo.boro. ¡Me atendas bien!